Si, yo tengo, yo tengo, toma Aperdame, porque así no gasto chabón esa mierda Hay una mamá, vení ahí ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los ahí! ¡La caja, la caja! ¡Túmbale uno! ¡Mera, te metí! ¡Túmbale uno! ¡Túmbale uno! Hay un grupo completo, ¿viste? Ese tipo tiene... tiene killstreak y todo ahí, cabrón ¡Mira los avivites! ¡Hacho! ¡Soy un grupo entero lo que hay ahí! ¡Vámonos aviviki pa'l carajo! ¡Diabule! ¡Quieren matarnos, cabrón! ¡Cabrón, tírate eso a lo loco ahí! ¡Eso fuiste tú mismo, cabrón! ¡Diabule! ¡Yo estoy culpando a Chu! ¡Cabrón, tírate eso a lo loco ahí! ¡Cabrón, tírate! ¡Cabrón, tírate! ¡Cabrón, tírate! ¡Ay, yo no he tirado! ¡Cuidado con los Claymore! ¡Cuidado con los Claymore! ¡Mira, huele, bicho! ¡Tú eres loco! ¡Está murieron! ¡Para mí que queda uno! ¡A ver, papi! ¡Le hicieron operativos del otro lado! ¡Le hicieron operativos del otro lado del building, oíde! ¡Cabrón, tírate! ¡Cabrón, tírate!